Yo creo que los colombianos nos merecemos la paz total, es algo que nos merecemos. Nos hemos matado de todas las formas posibles, corte de franela, corte de corbata, hemos picado gente y la hemos echado a los ríos, hemos masacrado, hemos desaparecido, hemos torturado desde todos los frentes, el narcotráfico, el paramilitarismo, la guerrilla, izquierda, derecha, hemos asesinado desde Jorge Eliezer Caetán y antes también había otros asesinatos, pero desde Gaitán en adelante hemos matado a varios candidatos a la presidencia de la república de izquierda, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, Pardo Leal, Antequera, todos los líderes de mi generación fueron masacrados. Llegamos a matar a Jaime Garzón, que es increíble, yo no sé cómo matamos a Jaime, eso es inconcebible, entonces hemos invertido miles de millones de millones de millones en la guerra, cuando uno mira el presupuesto del Ministerio de Defensa y uno mira el presupuesto del Ministerio de Educación o el Ministerio de Cultura, da pena. Me dicen, dijeron tal cosa, hoy eres tendencia en Twitter y yo no entiendo por qué soy tendencia si yo no he dicho nada, pero creo que ahí tengo que hacer una diferencia entre la obra y yo. Yo creo que la que es poderosa es la obra, yo no me tomo ese crédito y no soy yo, yo no creo que yo sea viral. Sobre cómo las redes sociales multiplican ese yo, ¿verdad? Entonces yo empiezo a considerarme importante, significativo, tengo que triunfar, tengo que no, yo, 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 yo. Y cargar eso es muy pesado, cargar un yo es pesadísimo, eso puede dañar una vida, eso puede uno conducirlo a terapia, al psiquiatra, uno puede terminar recluido en una clínica de reposo porque ese yo pesa mucho. Entonces leer significa ser budista, musulmán, transgénero, héroe, villano, traidor, ser un miserable, un asesino, ¿verdad? Y a mí me parece fascinante todas las mutaciones que nos permite la literatura. Yo creo que hay un momento en la carrera de todo artista, no solo de un escritor, en el que tiene que pensar si le interesa el canon, ¿verdad? Y el canon es lo que decreta la academia. Yo fui un académico, yo estoy formado en la academia, fui profesor durante muchos años de un departamento de literatura, tuve alumnos maravillosos, encantadores, a los que recuerdo gratamente y me gustó la academia en cierto nivel. Pero ya como escritor me di cuenta que era un renegado, que yo tenía que tener cuidado con el canon, porque el canon está pensado de cierta manera, para ciertos sujetos que se sienten elegidos, iluminados. Se sienten que es como el gran arte con mayúscula, la gran literatura con mayúscula. Y ahí hay que tener cuidado, porque quizás para entrar a Bogotá, a la Bogotá que a mí me tocó, para querer crear una obra como la que yo quería crear, el canon podría ser sumamente peligroso, porque el canon te resta creatividad. Si tú no esperas nada, si tú no te crees ni importante, ni brillante, ni inteligente, ni nada, inmediatamente desactivas y es ahí cuando adquieres el verdadero compromiso y el verdadero poder. En el mundo del budismo a eso se llama la acción sin mérito. La acción sin mérito significa tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y no espero la palmada en el hombro, ni el reconocimiento, ni la fama, ni los likes, ni nada. Hago lo que hago sin esperar nada a cambio. Uno al principio cree que tiene que entrar en la mecánica del deseo del establecimiento. El establecimiento le propone a uno una cierta dinámica y uno empieza a desear lo que el sistema quiere que uno desee. Entonces uno empieza a desear triunfo, éxito, likes. Entonces estoy pendiente de mi página, a ver cuántos likes me hicieron, etc. Y si uno cae en esa dinámica, yo creo que está condenado. Yo creo que por ahí vas camino al matadero. En cambio, si yo reviso el ego, si yo reviso el yo y me desprendo de eso, de la importancia personal, inmediatamente la mecánica del deseo se desactiva. Y yo ya no deseo lo que el establecimiento me está proponiendo. No deseo eso. Eso ya es una liberación tremenda. Yo creo profundamente en la desobediencia civil. Y yo creo que leer, crear, hacer cine, pintar, es una manera de desobediencia. Es una manera de ir contra un establecimiento que fomenta otras cosas completamente distintas. ¿Verdad? En el arte lo que prima es el ocio, no la productividad. Y a uno lo que le fomentan es la productividad. ¿Cuánto generas? Es, búscate un buen trabajo, búscate un buen sueldo, pero ¿cuánto te pagan ahí? Y uno en realidad, en el arte, opta por lo contrario, por el ocio. Y el ocio no es rentable, pero a largo plazo sí. Sí es rentable porque las mejores ideas se gestan ahí. Entonces la desobediencia civil es un movimiento de no agresión.